Señoras y señores ¡Ha llegado Diciembre! ¡Alexander y Alejandro! ¡Vamos! ¡Saquen la Navidad para que se pongan a armarla ya! Que pereza joder con esa huevonada ¿Cómo así? Si apenas estamos en Noviembre No importa, a mí me gusta desde ahora para disfrutarla más ¡Ya les dije pues! ¡Esta huevonada no quiere salir! No, pero pesebre este año no tenemos Estas casas todas desbaratadas, vea ¡Que pereza armar esto! ¡Ay, hijo de puta! ¿Ahora qué vas a hacer yo con toda esta luz que sobró? ¡Aleo! ¡Aleo! ¿Qué estás haciendo vos? Venga pues, que empezó Diciembre Vos, pues aquí, sacando la maleta a ver si algún día sí viajamos ¡Ah, que babea! ¡A usted le tocan los canzoncillos amarillos este año! ¡Hácale a ver! ¡No, cabrón! ¡Los mismos suyos! Ahora sí llegó el mes más alegre ¡Diciembre! ¡Uh! El mes de compartir, de estar con toda la familia ¡Uy no! ¡Qué felicidad! ¡Ahora sí llegó! ¡Oh! Se llegó Diciembre otra vez y vea, en la misma pobreza de siempre, vea Este hijo de puta marrano tiene que es que dos monedas ¿Con qué se van a comprar regalos? Esto está muy horrible, ¿qué vamos a hacer pues? ¿Ah? ¡Oye, pa! Vea, se ha conseguido olla pa' la natilla ¡No, esa olla está muy grande! No hay presupuesto pa' hacer esa media hollada ¡No, pa! La tradición de la natilla se enleña Con toda la gente ahí, los vecinos Los vecinos también nos mandan natillitas O hagamos este poquito nomás pa' nosotros ¡No, pa! ¡Toda hora de tacaño! ¡No, pa! ¿Y por qué le echo a eso canela? Eso sabe muy asqueroso en la boca, eso se lo traga uno, guácala Mi abuelito siempre nos enseñó que con clavos y canela Espera, y verá cómo va a quedar esto, mijo ¡Oiga! ¿Usted qué está haciendo? Papi, los buñuelitos, mijo Se va a quedar una berraquera No, Alejo, ¿pero qué es ese pantanero? ¡Puro agua y queso pelado! A eso hay que echarle harina pa' que empiece a moldear la cosita Usted no sabe de eso, ¿usted qué va a saber? No, sí, espera, yo la traigo Vea, échale harina a eso, vea, échale No, 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 que se me tira la mezcla, usted no sabe ¡Échale! No, 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 usted no sabe ¡Échale! ¡Échale! ¡Ah! Esto es de cabera Bueno, ya, 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 no, Alejo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es huevones, hombre! ¡Ay, que sea! ¡Aaah! ¿Qué es esto tan horrible? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¡Que ni a Navidad pasa el paso en esta casa! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita acabar! ¡Ahorita! 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 ¡Ahorita!